Iba tranquilamente hacia la estación A esperar el autobús y a mi día finalizó Estaba muy cansado, mucho trabajo Había sido un día, un dato complicado La fila era muy grande, interminable Y comenzó a llevarse, estaba siendo tarde De repente y sin aviso, al frente mío Se me atravesa un hijo de puta sin permiso Pedazo de hijo de puta, haga fila, haga fila Pedazo de hijo de puta, pedazo de hijo de puta Haga fila, no se meta la fuerza con su cuila Pedazo de hijo de puta, haga fila Haga fila, pedazo de hijo de puta Pedazo de hijo de puta, haga fila No se me haga el puso con su cuila Le dije que le pasa, va jalando No haga feo, usted se está colando Me dijo no seas picha, mamapichas Y otros cuantos derivados de la picha Yo me iré al chofer para que hiciera algo Pero el infeliz no se puso de mi lado Y los dejo pasar a los últimos dos campos Y yo, mi mamador, me tuve que ir parado Pedazo de hijo de puta, me so fila Me so fila, el pedazo de hijo de puta Pedazo de hijo de puta, me so fila Y se metió a la fuerza con la guila Pedazo de hijo de puta, me so fila Me so fila, el pedazo de hijo de puta Pedazo de hijo de puta, me so fila palabra vas cagado y risa sentado con la guila